Hola, hola, mi nombre es Guillermo Tadeo González, un chico transformista que mediante el arte de la transformación crea a Valeria Montiel, actual Miss Hair Riviera Maya 2018. Y quiero invitarlos a que asistan este 26 de agosto a la gran final, donde se elegirán a las nuevas soberanas de la naturaleza. Bogotá, Colombia, 4 de la tarde, Teatro La Mama. Recuerda que si lo sueñas, se cumple. Los espero.